Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a este video, mi nombre es Alex y hoy traigo especialmente para ti este video que se llama cuadros mágicos multiplicativos 3x3, es su método súper fácil, así que si quieres aprender todos los trucos sobre los cuadros mágicos multiplicativos, quédate a ver este video, así que iniciamos en esta ocasión vamos a ver tres situaciones diferentes que se te pueden presentar a resolver cuadros mágicos multiplicativos y estos tips que te voy a dar van a ser muy útiles y ya depende de ti utilizar tus estrategias y tus habilidades matemáticas para resolverlo así que si escuchaste bien es un cuadro mágico multiplicativo es muy diferente al cuadro mágico aditivo para que veas la diferencia es que en el cuadro mágico aditivo los números se suman y en el cuadro mágico multiplicativo se multiplican y para que sea mágico debe tener el mismo producto en sus filas o sea que el resultado de multiplicar los tres números de cada una de sus filas debe de ser la misma, también debe de ser el mismo producto en sus columnas y también en sus diagonales así que debe de ser el mismo producto el mismo resultado de multiplicar los tres números en fila y una vez que ya sabemos que es un cuadro mágico multiplicativo vamos a seguir con lo siguiente te voy a dar unos unos fabulosos unos fabulosos y especiales tips estos tips te los debes de aprender muy bien porque son básicos para que resuelvas cualquier cuadro mágico multiplicativo el número mágico también le llamamos constante mágica entonces vamos por el primer tips el número uno dice así la constante mágica se calcula obteniendo el cubo del número del centro del cuadro mágico o de la serie numérica así que tenemos así a sería a sería el número que está en el centro del cuadro mágico o en el centro de la serie numérica y multiplicando tres veces el número obtenemos la constante matemática la constante mágica vamos a ver si por ejemplo en este cuadro mágico nos ponen nos colocan el número 8 en el centro de la serie numérica o en el centro del cuadro mágico vamos a hacer lo siguiente ese 8 lo vamos a elevar a la tercera potencia o sea elevarlo al cubo y eso significa multiplicar 8 por 8 por 8 entonces 8 por 8 64 64 por 8 516 sería su constante mágica bien veamos otro si su número que está en el centro es el número 12 la constante mágica resulta de elevar el 12 al cubo es decir 12 por 12 por 12 igual a 1728 esa sería la constante mágica pero qué pasa si nos dicen ahora que la constante mágica es 13 mil 824 nosotros debemos de hacer la operación contraria para encontrar el número el número del centro de nuestro cuadro mágico y cuál es la operación contraria a la potencia es la raíz pública entonces la potencia al cubo es la raíz cúbica entonces tenemos que hacer esto 13 mil 824 le sacamos su raíz cúbica fácilmente tienes calculadora puedes hacerlo sabes hacer raíces cúbicas es difícil verdad es complicado y yo te voy a enseñar un truco bien nos fijamos en el número de las unidades es 4 entonces el número de las unidades también debe de ser 4 y ahora solamente nos fijamos en el número de los miles que son 13 13 mil entonces vamos a buscar un número elevado al cubo no pase sea igual o no pase de este número de número 13 entonces decimos que sería 2 porque si es el 3 3 3 por 3 9 por 3 27 se pasa y el 2 sería 2 por 2 4 por 2 8 entonces ese es el número que vamos a elegir aquí entonces ese sería el resultado de la raíz cúbica de 13 mil 824 y ese lo colocamos al centro ya ves que fácil que no me crees bien lo que pasa es que hay un truco hay un truco para sacar la raíz cúbica si quieres aprender cómo obtener la raíz cúbica visita mi canal de youtube y busca el vídeo que se llama raíz cúbica aprende el truco está en youtube en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace para que lo visites si quieres aprender el truco súper fácil para obtener la raíz cúbica bien así que continuamos ahora te voy a decir el tips número 2 dice así buscar la constante multiplicativa en múltiplos y divisores el número central con sus diagonales y lo vamos a hacer de la siguiente manera primero vamos a calcular de este cuadro mágico su constante mágica que es elevando al cubo el número central que eso es 6 por 6 por 6 por 6 que es igual 6 por 6 36 por 6 216 sería su constante mágica pero para sacar su constante multiplicativa del número central vamos a hacer lo siguiente nos vamos a fijar primeramente en una diagonal y la vamos a ordenar aquí de menor a mayor 3 6 y 12 y vamos a checar vamos a ver que hay una constante multiplicativa entre el 3 el 6 y el 12 cuál sería esa constante lógico 3 por 2 6 por 2 12 entonces la constante multiplicativa de esta diagonal sería 2 ya ves que fácil ahora tenemos que obtener la constante multiplicativa de esta diagonal y la ordenamos acá y vamos a ver que su constante multiplicativa es la siguiente 2 para obtener 2 para obtener 6 lo tengo que multiplicar por 3 y vamos a ver si es igual 6 por 3 18 ya ves entonces este cuadro mágica este cuadro mágico tiene constantes multiplicativas en sus diagonales por 2 y por 3 vamos a ver si es igual 6 vamos a ver si es igual 6 vamos a ver si es igual 6 vamos a ver no siempre sale es este 2 y el 3 siempre hay diferentes porque los cuadros mágicos tienen múltiples soluciones veamos otro ejemplo con otro cuadro mágico ya resuelto vamos a ver si es igual 6 tenemos este clásico donde quiera lo presentan pero para ver su constante multiplicativa vamos a ver primeramente su constante mágica se saca elevando al cubo el número central que esto es multiplicar 10 por 10 por 10 que es igual a ya tenemos la constante multiplicativa ahora hay que sacar la constante multiplicativa que son diferentes estoy haciendo aquí los dos para que me entiendan la constante multiplicativa primeramente seleccionamos la diagonal y vemos en que dirección está de mayor a menor siempre está de esa manera entonces lo sacamos de este lado a este lado para entenderlo para verlo y vemos que la constante de 5 10 y 20 la constante multiplicativa es por 2 es 2 porque 5 por 2 son 10 y 10 por 2 son 20 la constante multiplicativa de esta diagonal es por 2 ahora veamos la otra diagonal sacamos los números de esta diagonal y vemos que la constante multiplicativa del 2 para el 10 y del 10 para el 50 es igual a 5 2 por 5 son 10 y también 10 por 5 son 50 entonces la constante multiplicativa entonces la constante multiplicativa son 5 para esta diagonal y para la otra diagonal es 2 ya ves que fácil bien entonces continuamos ahora sí con un ejercicio real vamos a ver para este ejercicio nos presentan este cuadro mágico que nos dice la siguiente consigna dice así hace un cuadro mágico multiplicativo y encuentra la constante mágica que vamos a hacer primero vamos a encontrar la constante mágica si te acuerdas vamos a utilizar el tip número 1 para encontrar la constante mágica si te acuerdas como si te acuerdas como es bien acuérdate es elevar al cubo el número que está en el centro del cuadro mágico esto es multiplicar 16 por 16 por 16 por 16 saca tu calculadora y hazlo 16 por 16 por 16 es igual a 4096 esa sería su constante mágica para columnas filas y diagonales muy bien ahora ya que tenemos la constante mágica ya contestamos una de las preguntas que viene ahí lo que sigue es realizar el cuadro mágico multiplicativo ahora vamos a hacer el tip número 2 que era si te acuerdas no bien acuérdate regresate el vídeo y apréndetelo bien yo te lo voy a decir de todos modos el tip número 2 dice dice era encontrar la constante multiplicativa y divisores de las diagonales verdad muy bien para hacerlo vamos a hacer lo siguiente vamos a poner el 16 aquí y para encontrar divisores hay que encontrar los divisores de lógico del 16 primero es el 16 el 16 se puede pero ese no nos interesa nos interesa a los otros es el 8 el 4 y el 2 también el 1 es un divisor pero el 1 nunca nos debe de interesar para sacar la constante este multiplicativa porque el número 1 nunca se pone o sea el primer número nunca se coloca en ninguna de las diagonales bien una vez que ya tengamos que ya tengamos los números podemos elegir cualquiera de los 3 se puede hacer con los 3 pero vamos a hacer lo siguiente después vamos a colocar en cada lado un cuadro más un cuadro en cada lado en los cuatro lados de nuestro cuadro mágico para ayudarnos fíjate bien porque ese truco es importante fíjate bien si yo elijo el número 2 y elijo colocarlo aquí sus constantes multiplicativas o sea vamos a multiplicar nosotros los números que vayan apareciendo en esa dirección si yo coloco el número 2 en esta esquina sus números o sus multiplicaciones las voy a hacer en esa dirección ¿te estás fijando bien? si yo lo coloco en la otra esquina entonces sus multiplicaciones deben de ser en esa dirección y si yo lo coloco en este sus multiplicaciones van a ser en esa dirección ¿entendido? muy bien entonces vamos a hacer lo siguiente yo voy a elegir un número puedo elegir cualquiera de los 3 entonces voy a elegir el 2 y lo voy a colocar ahí muy bien y después voy a marcar su diagonal y voy a tratar de calcular o encontrar la constante multiplicativa a ver del 2 para el 16 ¿cuál será la constante multiplicativa? ¿cuál número? multiplicado por 2 me da 16 es el 8 entonces esta diagonal su constante multiplicativa es el 8 ahora voy a elegir otro número va a ser el 8 aquí está el 2 este 2 y el 8 pero lo puedes colocar en cualquier lado menos al lado opuesto del que ya colocaste nunca es al lado opuesto puede ser por un lado o abajo o arriba si lo colocaste el 2 aquí sería aquí pero nunca en su lado opuesto entonces marcamos la diagonal y buscamos la constante multiplicativa 8 multiplicado por que me de 16 sería por 2 8 por 2 es 16 ya tenemos las dos constantes multiplicativas por 2 y por 8 ahora pueden empezar por cualquier número y voy a hacer lo siguiente vamos a ver voy a llevarme la diagonal a esta parte a esta parte que toque el otro número que ya había colocado acuerda para empezar es que toque el otro número que ya había colocado entonces me quedan estos tres cuadros estos tres que vienen siendo dos de los que colocamos y uno del cuadro mágico entonces aquí vamos a colocar ahora sí un número que me de esta multiplicación un número multiplicado por 8 me de 8 entonces lo que igual va a ser el 1 1 por 8 8 muy bien ahí está ahora voy a hacer lo siguiente multiplico el 8 este 8 por el 8 es igual a 64 8 por 8 64 y lo colocamos ahí ya tenemos esa línea ahora voy a mover la siguiente diagonal esa diagonal pero antes de moverla vamos a calcular el número de la esquina este número que está aquí 8 por 2 16 y para colocar el número que me hace falta aquí lo multiplico por 2 16 por 2 es igual a 32 muy bien ya tenemos esa diagonal también pudimos haber este hecho esta diagonal también multiplicando 16 por 8 pero en cualquier momento lo tendremos que hacer de todos modos ahora movemos la diagonal diagonal ahí ahí y si tú te fijas la primera multiplicación si resulta 1 por 2 2 ahora multiplico 2 por 2 igual a 4 lo coloco ahí muy bien ahora movemos la diagonal al lado opuesto y multiplicó 64 por 2 es igual a 128 y 128 por 2 son ya ves que fácil es fíjate muy bien ahora que voy a hacer bien lo que voy a hacer ahora es llevar los números que tengo en los cuadros que coloque que están fuera del cuadro mágico a su lado opuesto vamos a empezar por el número 1 lo llevo a su lado opuesto te fijas bien no lo debo de colocar y debe ser su lado opuesto bien todos los números ahora voy a hacer el número 4 a su lado opuesto y el número 64 a su lado opuesto y el 256 a su lado opuesto ya ves que fácil es entonces ya tenemos ya podemos quitar esos cuadros y para saber si nuestro cuadro mágico está bien vamos a hacer lo siguiente vamos a sacar nuestra calculadora para hacerlo más rápido si tú eres muy hábil con las multiplicaciones también se te hará fácil pero vamos a utilizar la calculadora para que lo veas y aquí está nuestra calculadora para calcular vamos a ver vamos a hacer la primera fila 2 por 256 por 8 igual a 4096 7 te fijas es el mismo número es el mismo número de nuestra constante mágica bien vamos a ver otra vamos a calcular ahora esta diagonal vamos a ver 2 por 16 por 128 igual a 4096 es el mismo resultado vamos por la otra diagonal es 32 por 16 por 8 igual a 4096 ya ves ahora vamos a sacar cualquier fila que hagamos nos debe de salir la constante mágica vamos a ver vamos a ver este cual hacemos esta la del 8 acá 8 por 4 por 128 8 por 4 por 128 hola 4096 ya ves que es fácil vamos a hacer otro ejemplo para que lo entiendas en este ejercicio en este video vamos a ver tres tres formas diferentes esta es una esta es una pero se ayudan se ayudan los dos tips así que grávate bien los tips vamos a ver este que vimos ahorita es cuando te dan un número nada más en el centro de la el cuadro mágico o cuando te dan una serie numérica cuando te dan una serie numérica y que ya tu debes de saber cual debes de colocar en el centro y de ahí en adelante puedes este hacer las maravillas para resolverlo muy bien vamos a continuar aquí tenemos otro cuadro mágico multiplicativo y ahora nos dice la consigna así haz un cuadro mágico multiplicativo que la constante mágica sea 13 mil 824 es diferente al anterior pero igual los dos tips nos deben de servir vamos a ver vamos a ver ya tenemos la constante mágica la colocamos aquí muy bien que debemos hacer para resolverlo si solamente nos dan la constante mágica no nos dan ninguna serie ni nada bien si te acuerdas en el tips número uno si en el tip número uno cual era que la constante mágica se calculaba como elevando al cubo el número central entonces tendremos que hacer lo contrario tenemos que sacar la raíz cúbica de la constante mágica y como sacamos la raíz cúbica fácil 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 acuérdate abajo en la descripción te digo como calcular la raíz cúbica fácilmente el truco para hacerlo bien vamos a ver tenemos un 4 aquí de las unidades entonces debe de ser 4 también de las unidades y el número de los miles es el número 13 13 entonces cual sería agarro un número que no pase de 13 sería cuál sería número 2 porque 2 x 2 es 4 x 2 es 8 el 8 no se pasa de 13 y sería 3 x 3 es 9 x 3 es 27 se pasa de 13 entonces el número central viene siendo ese el 24 ya tenemos un número un número ahí bien y en adelante vamos a ver qué vamos a hacer ahora tenemos que tratar el tip número 2 si te acuerdas cómo es el tip número 2 es obtener o calcular la constante multiplicativa o divisores de las diagonales del número central sacamos el número central y sacamos sus divisores a ver cuál es el divisor el 24 el 24 el 24 recuerden que no debe de ser el mismo es el 12 el 8 cual otro bien el 6 cual otro el 4 y el 3 y además el número 2 todos estos son divisores del 4 y con cuál voy a hacerlo puedes elegir cualquiera de todos ellos cualquiera te debe de salir cualquiera vamos a ver yo voy a elegir el número 12 y lo voy a colocar ahí en esta esquina ahora voy a sacar su constante multiplicativa vamos a ver trazo la diagonal del 12 para el 24 su constante debe de ser por 2 12 por 2 24 ya tengo una ahora vamos a colocar otro número el 8 yo elegí el 8 pero tú pudiste haber elegido cualquiera con cualquiera puede salir trazamos la diagonal y vemos que su constante multiplicativa 8 para que me de 24 es 3 8 por 3 24 una vez que ya tenemos las constantes multiplicativas que hacemos si te acuerdas bien eso agregamos un cuadro a cada lado de nuestro cuadro mágico y vamos a mover una diagonal para calcular 4 si elijo el 8 voy a mover la diagonal hacia acá hacia abajo y si elijo el 12 lo voy a mover hacia acá no entonces vamos a ver elijo la del 8 y la constante multiplicativa por 3 un número que multiplicado por 3 me de 12 es igual a 4 muy bien y ahora que voy a hacer ahora calculo el otro cuadrito que está aquí multiplicando el número que ya tengo aquí en esquina 12 por su constante multiplicativa 12 por 3 son 36 ya tengo esos tres números ahora voy a calcular de esa diagonal el número que me hace falta multiplicando por su constante multiplicativa 12 por 2 son 24 y 24 por 2 son 48 muy bien ahora muevo muevo la diagonal y calculo el otro número que me hace falta 4 por 2 8 8 por 2 son 16 muy bien ahora muevo la diagonal al otro lado 36 por 2 es igual a 72 y 72 por 2 es igual a 144 ya tenemos los nuevos los nueve números de nuestro cuadro mágico si te acuerdas que sigue muy bien es colocar los números que están fuera de nuestro cuadro mágico a su lado opuesto empiezo por el número 144 a su lado opuesto luego sigo con el 4 luego el 16 y el 36 todos a su lado opuesto bien y ya puedo quitar esos cuadros que me ayudaron mucho ya ves que está hecho nuestro cuadro mágico pero para comprobarlo vamos a sacar nuestra calculadora aquí está nuestra calculadora y vamos a ayudarnos a ver vamos a hacer tres cálculos una fila una diagonal y una columna para rápido si tú tienes dudas haz todos los cálculos y verás que nos debe de salir la misma la misma constante mágica borramos estos números y hago la fila esta del medio 16 16 por 24 por 36 igual a 13.824 que es igual a nuestra constante mágica vamos a hacer esta vamos a hacer esta vamos a hacer esta 12 por 24 por 48 igual a 13.824 24 muy bien ahora para comprobar vamos a comprobar ahora este una columna la que quieran pueden comprobar vamos a hacer esta 72 por 16 por 12 igual a 13.824 ya ves que está correcto nuestro cuadro mágico multiplicativo bien esta es la segunda versión la segunda forma cuando solamente te dan la constante multiplicativa vamos por la siguiente ahora nos dan este cuadro mágico que solamente tiene tres números y no nos dan ni la constante mágica vamos a ver cuál es la consigna dice hace el cuadro mágico multiplicativo y encuentra la constante mágica entonces se trata de encontrar la constante mágica pero no sabemos cuál es ni la podemos calcular inmediatamente porque nos falta el número central y nos falta la serie numérica solamente tenemos estos tres números entonces qué debemos hacer no podemos utilizar el tips número 1 entonces vamos a hacer el tips número 2 si te acuerdas cuál es encontrar las constantes multiplicativas pero cómo lo voy a hacer si no tengo el número central fíjate bien vamos a empezar en reversa vamos a empezar este tú debes de ser lo suficientemente inteligente para desarrollar las estrategias que les estoy diciendo las puedes utilizar en diferentes contextos en diferentes formas en diferentes situaciones bien lo primero que hay que hacer aquí es colocar un cuadro en cada lado si te fijas ahora estoy empezando al revés a ver qué colocaba en los cuadros si te acuerdas bien pero como no tengo constantes entonces debo yo de encontrar esas constantes debo de hacer lo contrario qué colocaba a ver de dónde salían estos cuadros estos números centrales a ver estos que estoy marcando aquí el 208 dónde salían del lado opuesto entonces eso es lo que voy a hacer colocar el 2 en el lado opuesto y colocar el 8 en el lado opuesto muy bien ya ves ahora si ya podemos calcular constantes multiplicativas bien trazamos una diagonal ahí y podemos encontrar una constante multiplicativa en ese lugar pero también podemos encontrarla ahí debe de utilizar tus habilidades matemáticas para encontrarlo bien vamos a un número que multiplicado por 2 me de 16 cuál es es el 8 muy bien y ese 8 va a ser la constante multiplicativa también lo debemos de colocar ahí entonces qué voy a hacer ahora nos vamos a multiplicar 2 por 8 es 16 16 por 8 son 128 ahora me voy a la otra diagonal un número entonces primero empiezo por el 2 lo coloco aquí y lo coloco aquí si no se puede con el 2 poco el 3 y si no el 4 o si no el 5 el que sea hasta que resulte esta relación para poder encontrar la constante multiplicativa pero parece que con el 2 es suficiente porque 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8 quiere decir que esta diagonal ya tenemos la constante multiplicativa que es 2 ahora qué voy a hacer esto es fácil ya nada más es mover la diagonal y resolver los cuadros que me hacen falta muevo la diagonal esa hacia el medio y multiplicó 16 por 2 son 32 y 32 por 2 son 64 muy bien ahora me voy a la siguiente diagonal la siguiente parte en la parte de arriba 128 por 2 son 256 y 256 por 2 son 512 bien ya ven que es fácil aquí ya tenemos los 9 números ahora qué voy a hacer bien vamos a quitar las flechas para que no nos estorben y después de acuerdo de que hacíamos colocar los números que están en los cuadros de afuera en su lado opuesto empezamos por el 128 en su lado opuesto y el 512 en su lado opuesto y ya está nuestro cuadro mágico ya ven que fácil es bien ahora eliminamos o quitamos esos cuadros para que no nos estorben y ya podemos continuar ahora tenemos que resolver eso de la constante mágica para eso vamos a utilizar el tip número 1 si te acuerdas cuál es claro es utilizando el número central que le hacemos al número central lo elevamos a la tercera potencia muy bien eso quiere decir que debemos de multiplicar 32 por 32 por 32 por 32 y para eso vamos a utilizar nuestra calculadora multiplicar multiplicar 32 por 32 por 32 igual a 32 mil 768 muy bien 32 mil 768 ese es el resultado lo cubo lo ponemos ahí como constante mágica pero para saber si nuestro cuadro mágico está completo vamos a multiplicar primero a ver vamos a multiplicar primero esta columna 16 por 512 por 4 igual a 32 mil 768 muy bien está correcto muy bien está correcto vamos a ver otra esta que es aquí vamos a ver 256 por 2 por 64 es igual a 32 mil 768 correcto muy bien ahora vamos por una diagonal 16 por 32 por 64 por 32 por 32 mil 768 igual a 32 mil 768 y otra igual a 32 mil 768 512 por 32, perdón, por 32 por 2, igual a 32768. Y si tú calculas todas las filas, cualquier fila, cualquier columna, vas a encontrar ese resultado. Entonces quiere decir que nuestro cuadro mágico está completo y correcto. Muy bien. Bien y amigos y amigas de YouTube, entonces espero que hayas aprendido a hacer y completar cuadros mágicos multiplicativos con estos tips super fácil. Recuerda que compartir es un valor, prácticalo, no te cuesta nada y ayudas a los demás. También te invito que si te gustó, regalarme un fuerte like. Y además, si no estás suscrito a mi canal, hazlo. Es gratis y además tendrás el perulegio de enterarte cuando subo este tipo de contenido. Y además, para que te lleguen los avisos, activa la campana de las notificaciones. Así que hasta la próxima amigos. Chao, chao. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.